This is the real, 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 real This, this is the real, 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 real This, this is the real, 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 real All the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Se sabe como lo hacemos, baby This is the real, all the night Baby, the night's like fuego We bought the fin de dinero We party to the extremo, baby This is the real, all the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Se sabe como lo hacemos, baby This is the real, all the night Baby, the night's like fuego We bought the fin de dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo